hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción y den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues bien hermosuras en esta ocasión les traigo un videíto de los productos de nuevo lanzamiento que vienen en los catálogos ya saben que tengo esa lista de reproducción donde les comparto los lanzamientos de productos de catálogo y los que vienen siendo también los videíto de reseñas de productos de catálogo y los que no son de catálogo y pues miren en lo que viene siendo la campaña número 14 del catálogo de abono donde vienen pues buenas ofertas buenos lanzamientos pues nos encontramos ya en lo que es en la página 136 el lanzamiento de cuatro nuevos tonos de esmaltes que pertenecen a una colección que se llama under the sea y pues esta frasecita me recuerda una canción me recuerda una canción que por aquí les voy a estar dejando y son los tonos espuma de mar estrella de mar amanecer y muelle azul estos colores hermosuras nos dice que tienen un acabado brillante y pues no sé por qué pero los veo como tipo los esmaltes tipo nacados aunque solamente nos dice que tienen un acabado brillante dice esmalte para uñas sabón tiene el nombre de la colección y pues vienen estos cuatro tonos que esperemos también no vayan a hacer el look tengo otros esmaltes pero esta colección la verdad es que está muy llamativa y que los colores realmente vengan tan vivos como se muestra en el folleto porque saben que luego a veces nos decepcionamos y al adquirirlos pues vienen los colores más apagados un poquito más oscuros no como bien en el catálogo pero pues recuerden que son tonos aproximados o sea son tonos que no son este pues realmente esos y nos dice hashtag mis colores impactan con combinaciones cool en mis uñas estos esmaltes tienen lo que viene siendo 7 mililitros tiene la misma cantidad que los otros esmaltes que no pertenecen a colecciones oa las otras que si son de alguna otra colección porque pues vienen otros tonos miren como el agata calmante el poder citrino que son de la colección de los magic cristales que también ya les compartí el videíto para que vayan a checar estos vídeos hermosura los voy a estar dejando en la cajita de información el link de los vídeos de reseñitas y cositas de esmaltes para que si eres una esmalto adicta te gustan los esmaltes vayas a verlos es que aún no los has visto y de igual manera pues te invito a que te suscribas si no lo has hecho para que youtube te avise cada vez que subo un videíto nuevo pues tienes que activar la campanita de notificaciones y pues eso sería todo hermosura solamente quería compartirles la información sobre este nuevo lanzamiento de cuatro tonos de esmaltes nueva colección un desde sí que espero así se pronuncia y si no disculpen aquí les dejo lo que es la imagen del nombre y pues vienen a sumarse esos tonos verde rosa naranja y azul con unos nombres pues muy muy este pues propios sobre el nombre de la colección espuma de mar estrella de mar amanecer y muelle azul déjenme saber en los comentarios qué piensan de estos tonos les gustan no les gustan cuáles adquirirían se van a pedir alguno la colección completa ya que estos esmaltes vienen en tan sólo 28 pesos hermosuras en esta en esta campaña número 14 recuerden que no lo hago con el fin de promocionar la marca o no me está pagando solamente entretenimiento y pues de antemano muy gracias hermosura nos vemos hasta un próximo videíto se me cuidan bye bye